De estos 4 impactantes encuentros con lobos pueden volverte paranoico y no ir libremente en terrenos de lobos. Puesto número 1. Este youtuber, llamado Justin, está en las montañas sin miedo aparente, pero de repente tenía el miedo de su vida después de encontrarse cara a cara con una manada completa de lobos hambrientos. Él estaba completamente desarmado, después de escuchar a unidos en una montaña cercana, decide hacer algunas llamadas de ayuda con su silbato para llamar su atención, esto puede ser una gran mala idea. Después de solo 5 minutos, los miembros de la manada ya comienzan a aparecer colina abajo, aparentemente curiosos por saber que era ese ruido, probablemente aquí es donde él se asusta y decide correr por su vida, pero Justin todavía intenta que se acerquen dejando escapar algunas llamadas de caza más. Los dos devoradores de hombres hambrientos miran fijamente al hombre y estudian su situación, el clima está tenso por unos minutos, pero finalmente decide prescindir de él para volver con los otros que ya comenzaron a irse. Realmente espero que Justin se dé cuenta de la suerte que tiene de seguir vivo. En este puesto, vemos a un cazador de pavos, este hombre que se encontraba solo, se congeló completamente de miedo después de ser acechado por un lobo bastante curioso. Este gran lobo blanco estaba buscando su desayuno, este escalofriante video comienza con el cazador filmando algo desconocido, deambulando alrededor de la línea de árboles frente a él, él trataba de identificar al animal, pero jamás pensó en vivir este peligroso momento. Este lobo escuchó algunos cantos de pavo que el cazador usaba para atraer a sus presas. Cuando vio que era un lobo, su corazón latía a mil por horas, ya que estaba solo. Por suerte y probablemente haya visto una presa diferente más adelante, ya que el animal corre hacia la izquierda de la línea de árboles y desaparece en la maleza. Esta situación podría haber salido mal de tantas maneras que preferirían no pensar en ello. Increíble. En este número, esto sucedió en una isla británica. El youtuber Dave Bacete y su amigo tuvieron un encuentro sorprendentemente cercano con un lobo solitario. Este lobo al parecer, buscaba a su manada. Ambos hombres inmediatamente comienzan a grabar cuando ven que el depredador desciende del bosque. De repente, este lobo se inmoviliza no muy lejos para dejar escapar algunos aullidos fuertes. Lo más probable es que traten de localizar su manada. Ambas partes continúan aullando entre sí por unos pocos más minutos. El depredador decide venir a ver más de cerca a su cena potencial, a pesar de que el lobo está allí cerca de ellos. Claramente este lobo no muestra ningún miedo. Los dos amigos continúan actuando con total normalidad, mientras dejan escapar un par de aullidos más. ¿Qué pasaría si aparecieran una manada de lobos? Finalmente habiendo escuchado las llamadas de su manada en la distancia. El animal afortunadamente se aleja y corre de regreso hacia el bosque. Pero ahora, los amigos deben irse, ya que más tarde el lobo no aparecerá solo. Estos dos hombres deberían agradecer que ese lobo no fue acompañado por su manada de devoradores de hombres. Gracias por mirar hasta el final, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones si desea ver más videos como estos. Desde ya les mando un gran saludo. Misterios y leyendas en Mecatú.